Vale la pena Vale la pena Solo si conmigo es buena Vale la pena Solo si conmigo es buena Vale la pena Solo si conmigo es buena Vale la pena Yeah Si se conviene Solo si conmigo es buena Todas las malas ¿Qué le destruction de ti te vieran Todas las malas Es grece Pero la pena De una mujer Pero este Au buen ¡Suscríbete al canal!